¡Muy buenas chicos! ¡Soy Hulk y os encontramos en Valdraken! Aunque el Farche 10.2.7 de Dragonflight ya se encuentra disponible en World of Warcraft, hay algunos datos que Blizzard no especificó. Y de hecho, anoche ya os di un adelanto. Justamente en el día de ayer, en un short subido al canal de YouTube de Altertale, os anuncie que Jaina ya se puede solear, se puede realizar en dificultad mítica en solitario. ¿Por qué se farmea Jaina? Pues sencillo, porque puede dar una montura. Su montura especial de dificultad mítica. Y hasta ahora, no era posible realizarlo ya que te congelaba si vas solo o con poquita gente. Pero a través de este short han surgido muchas, muchas dudas y vengo a aclararlas todas. Vamos a ver exactamente las bandas que han sido afectadas porque ha sido la expansión de Battle for Azeroth. No vamos a ir apartados de la guía de aventura, vamos a ir, en este caso, a Battle for Azeroth. Y vamos a ver que hay un total de 5 bandas, quitando en este caso los jefes de mundo que se encuentran disponibles en esta expansión. Y que no nos vamos a meter ahora con esto. Nos metemos con las bandas. Oye, Jons, ¿todas las bandas son soleables? Sí y no, lamentablemente. En rasgos generales, si vamos banda por banda, Uldir es soleable, incluido Goom. La dificultad de Goom que había para poder realizarlo en solitario es que justamente cuando cogías el orbe te ralentizaba y te quedaba de forma estática. Pasaba el tiempo, no te podías mover. Tenías que ir pasando este orbe poco a poco a los jugadores, a los compañeros, hasta llegar a la parte final y meter el orbe. Luego todo el grupo lo hacía, luego tú también lo volvías a hacer. Era un movimiento, pues bueno, era un movimiento de bola, de pelota grupal. Tenías que ir pasando este orbe poquito a poco con el resto de jugadores. Pero esto ha cambiado. A partir de ahora ya no será necesario pasárselo absolutamente a nadie. Simplemente tú, en cualquier dificultad, a excepción de Mítico, que la diré porque podrás coger el orbe y llevarlo justamente al lugar en cuestión. Ya está, no diré más. Pero ¿qué pasa en Dificultad Mítica? En Dificultad Mítica la habilidad cambia. O sea, cómo se, digamos, saca el boss, es de forma diferente, necesitas un mínimo de dos jugadores. Porque esos dos jugadores tienen que meter el orbe a la vez en la parte final. Tienen que cogerlo uno, luego otro, llevarlo y meterlo. No es lo hace uno, lo hace otro, luego lo hace uno. Eso no funciona así. ¿Vale? No hay que hacerlo tres veces, sino hay que hacerlo justamente a la vez. Por lo cual, toca llevar a alguien sí o sí. Pero el resto de bosses es soleable. Se puede hacer en solitario. Recordad que Uldir, en este caso, no tiene ninguna montura asociada. Simplemente son transfiguraciones que puedes conseguir con tu personaje. Si nos vamos a la batalla de Azharalor, aquí ya sabéis que tenemos monturas. Sobre todo en Dificultad Mítica, que Jaina, en este caso, como he dicho, nos da la Tormenta Glacial de las Mareas. Así que sí, se puede farmear en solitario. Y sí, si has derrotado alguna vez a Jaina, puedes nada más entrar en la banda, saltarte el resto de bosses. Si no lo has hecho, pues simplemente realiza toda la banda, que ya se puede realizar en solitario. Y una vez derrotes a Jaina, ya tendrás el skip, tendrás el salto directo a este boss. Todos, incluido el Manitas, que también te puede otorgar el M.G.O.D., salvo en el FR. Ya sabéis que el FR, el M.G.O.D., lo da Jaina. Lo podéis farmear sin ningún tipo de problema. Han tocado los bosses, Opulencia lo ha tocado, Rastakan lo han tocado, el Conker lo han tocado. Se puede realizar, y de hecho ayer ya varias personas lo han realizado en solitario. Si no, pues faltará algo de daño y tal. Pero técnicamente ha habido gente que lo ha hecho, así que os confirmo 100% que se puede llegar a hacer. Si nos vamos al resto de bandas, vamos a echar un vistazo aquí, perdón. Tenemos el Crisol de las Tormentas. El Crisol de las Tormentas se puede realizar en solitario, pero sí que es verdad que a la gente le está costando. Yo personalmente no he ido, sí que tienen problemas con la cabra infatigable, pero técnicamente hay gente que lo ha hecho, lo han reportado por Reddit, así que os lo confirmo 100% que se puede hacer. Así, especial cuidado. Igualmente, si no podéis ahora, dentro de tres meses, tres meses y medio, estaremos en la nueva expansión y le vais a reventar. No hay drama ninguno. En el Palacio Eterno, el principal problema que teníamos con esta banda era la corte de la reina. Y ya se puede realizar también en solitario, por lo cual el resto de bosses también se pueden realizar a día de hoy en solitario. Y aunque no hay una montura asociada, tienes un montón de Trasmog que puedes farmear sin problema ninguno. Además, acuérdate que aunque todavía no estamos en The World Within, que aprendes todos, en este caso todas las Trasmog disponibles, con tu personaje, justamente si te quedas guardado, por ejemplo, estos botines de tela, yo en este caso con mi DH, y lo meto en el banco, ya acabaría aprendiéndose una vez, inicie el preparche, porque todos los objetos que tienen en su inventario se aprenderán tal y como ha mencionado Blizzard en varias entrevistas y en varias ocasiones. Con lo cual, si hay alguna pieza que quieras en particular, lo puedes farmear ya y quitártelo en medio. Si nos vamos a Naya Loza, que en este caso es la duda mayor que tenéis muchos de vosotros, porque es el que comparte montura con Dazzaralor, es la banda que también tiene montura, en este caso Enzot, hay dos cosas que os tengo que comentar. Uno, que ya no se necesita la capa legendaria, ya sabéis que para acceder, en este caso, a estos dos últimos bosses, tanto el cabrazón de Enzot como Enzot el Corruptor, si no tenías la capa legendaria, que aquí la podéis ver en pantalla, en este caso de la expansión de Battle for Azeroth, si no la conseguías una vez, en este caso ya cedías a Naya Tard, desbloqueabas y empezabas la cadena de misiones de las visiones, si no la tenías, no podías hacerlo. Básicamente porque al final te controlaba, te mataba y ya está. No había más. No te mataba instantáneo y adiós personaje. Así que ahora, a partir de esta actualización, ya no necesitas la capa. Pero ojito, que no necesitas la capa no quiere decir que puedas entrar, porque aunque no tengas la capa y puedas hacer los bosses, te tienen que invocar a la banda, porque si no has hecho la cadena de misiones de las visiones de Battle for Azeroth, del último parche de Battle for Azeroth, no puedes ver la entrada, no puedes ver las visiones de Enzot. Por lo que siempre recomiendo que hagáis la cadena de misiones, quitaroslo de en medio, hacedlo. Simplemente desbloqueando a Yatar, llegas a Battle for Azeroth, de la expansión, ya sea a Cultiras, a Zandalar, realizas las primeras misiones, luego te vas al barco, desbloqueas Najatar, te pide que subas tres reputaciones principales a vistosos, desbloqueas Najatar, haces todo lo de Najatar hasta que te devuelvan a tu campamento en Cultiras o en Zuldazar, y listo, y luego ya desbloqueas la cadena de misiones. No tiene ninguna pérdida. La verdad, lo desbloqueáis y ya lo podéis hacer. ¿Se puede hacer en solitario? Pues es una muy buena pregunta. Todos los bosses, a excepción de Enzot, se pueden realizar en solitario. Yo, vamos, este cabrazón lo he hecho en solitario 100%, y Enzot lo he intentado varias veces, y he intentado ver reportes de jugadores, y nadie ha logrado matarlo en solitario. Yo creo que esto es algo que van a acabar retocando, porque no lo puedes matar, la cordura al final se va, la pierdes, y no hay forma de llegar al final, totalmente solo, por lo cual de momento tienes que ir con algunos amigos, algunos compañeros para poder derrotarlo y poder hacer el combate, y tener la oportunidad de dificultad mítica de que Enzot te pueda otorgar la montura que mucha gente quiere y mucha gente está buscando. Un poquito más, no me voy a enrollar más en este tema, al final quería haceros un resumen de lo que podéis hacer, y lo que no, porque muchos de vosotros me estáis preguntando las dudas en el S.O.R. de ayer, en Twitter, ayer justamente lo vimos en directo, y hubo bastantes, bastantes dudas acerca de qué se podía hacer y no de las bandas de Battle for Azeroth. El resto de bandas de diferentes contenidos, todavía no sabemos nada, sabemos que han retocado los de Battle for Azeroth, pero iremos viendo, iremos observando un poquito qué es lo que va ocurriendo. Muchos de vosotros me vais a preguntar acerca de las bandas de S.A.D.L.A.N.S. las bandas de S.A.D.L.A.N.S. ya son farmeables en The World Within, esto os lo puedo confirmar porque yo he derrotado al carcelero en dificultad mítica, así que no os preocupéis, pero de momento, en el parche final, en la parte final de Dragonflight, aún no se puede. Poquito más, chicos, espero que os haya servido esta ayuda y que os haya gustado. Si es así, darle a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web, www.altertime.es, que todos los días nos encontramos en Twitch realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao, chicos!